Gracias a Málaga Ahora, la demanda ciudadana del bosque urbano está cada día más cerca. A pesar de todos los impedimentos que nos ha puesto el Ayuntamiento, por un lado, tumbó una consulta ciudadana que fue aprobada por unanimidad en el Pleno y además, con el compromiso del alcalde de que esa consulta fuese vinculante, a pesar también de las amenazas que tuvimos incluso después de hacer la analítica que decidimos de hacer para demostrar que don Francisco de la Torre estaba mintiendo y que estos terrenos estaban altamente contaminados, bueno, tuvimos la valentía, como muchas veces hemos demostrado, de hacer públicos esos análisis. En esta zona en la que nos encontramos ahora mismo, en la carretera de Cádiz, solo por vivir aquí, hay un 20% más de probabilidades de sufrir un ictus, una enfermedad cardiovascular, que en otras zonas de la ciudad, como puede ser el Cerrado Calderón. Esto es un estudio que acaba de publicar recientemente el Hospital del Mar de Barcelona y afecta a todas las ciudades donde hay una calidad del aire tan mala como la que sufrimos las personas que viven en esta zona. Esto lo podemos ilustrar con un gráfico como el siguiente, que es un estudio publicado por el Ayuntamiento, realizado por el Ayuntamiento años 2017-2018. Se ve claramente como la calidad del aire en la ciudad de Málaga es en los tonos rojos muy mala y en los tonos amarillos deficiente, de manera que se superan los límites legales del aire y todo debido al tráfico rodado y a los coches. En esta otra gráfica podemos ver claramente como nos encontramos justamente en esta zona. Esta cuadrícula nos indica, según datos del Ayuntamiento, que en esta zona se ha superado el índice de partículas y el índice de gases irritantes a la respiración. Esto implica que las personas, el Ayuntamiento tenía obligación legal de haber anunciado y haber avisado a toda la ciudadanía que vive en esta zona de que en esas fechas que estamos hablando, salida a la calle comportaba un riesgo claro para su salud. Nosotros consideramos que un bosque urbano en esta zona sería una esponja contra toda la contaminación, aparte de generar otra economía ecoturística, por ejemplo. Los árboles no los cuidan bien, los talan mal. Tenemos 16 árboles por persona cuando se necesitaría uno solo. Por eso, aparte del bosque urbano, queremos que el arbolado haya más árboles y que se cuiden mejor los que hay. ¡Gracias!